Bueno, pues aquí estamos en Meznil, es un pueblo aquí cerca de donde nosotros vive Chumillet. Hemos venido aquí porque hay una fiesta que es la fiesta de las ancas de las ranas y vamos a ver en qué consiste. Así que nada, vamos a estar mostrándolo. Bueno, pues aquí estamos enfrente de la taquilla de los tickets, vamos a comprar unos tickets porque normalmente en estas fiestas, en estos eventos, uno compra el ticket y después va a canjearlo. Aquí se tiene que traer efectivo sí o sí, porque si tú te traes aquí la tarjeta en este tipo de fiesta o evento, pues lo siento, pero con tarjeta no funciona. Todo va a ser en efectivo, así que nada, nosotros vamos a comprar nuestros tickets y vamos a pedir un aperitivo, a ver qué aperitivo tienen aquí. Uno antes de saber qué va a comprar, tiene que saber obviamente lo que va a pedir. Y pues bueno, aquí vemos que, por ejemplo, el ticket amarillo, el ticket de las papas fritas rojo, es de las ancas de rana, entonces la rana nos va a costar 8 euros. Eso solamente vamos a pedir un plato para probarlo, porque yo no es que tenga muchas ganas, pero yo creo que es Gaby el que se lo va a comer, yo simplemente lo voy a probar, vamos a ver cómo está, o vamos a decir, es nuestra primera vez probando ancas de rana. Y pues nada, por ejemplo, una parquet, que es como si fuera un tupper pequeño así, de papa frita, vale 2,50 euros. En verdad estos sitios suelen ser económicos, y pues nada, vamos a ver, vamos a ver qué nos pedimos. ¿Se come el apero? Ah, no. ¿Tro apero? ¿Sí? ¿Cómo va a gustar? Sí. Entonces el vino es un vino blanco con un sirop, que es el sirop, es lo que le da el sabor al vino. Y la verdad que está bastante bueno, está dulce y bien fresquito, la verdad que entra súper bien. Y vale un euro. Bueno, y después en el concierto va a haber música, indie rock, reggae, varios tipos de música diferentes. Ahora pues no hay muchas personas, porque hay una caminata que empezó una a las 5 de la tarde y otra que empezó a las 7 de la tarde, por eso es que no hay tantas personas. Pero una vez que llegue esto se va a llenar. ¿Van a llegar con hambre la gente? Sí, van a llegar con hambre y bueno, pues lo más importante de esta fiesta es pues probar lo típico de aquí de Francia, de las costumbres de aquí de Francia, de los pequeños pueblos. Y pues hace bastante tiempo que nosotros habíamos escuchado de este tipo de fiesta, donde se podía encontrar comida de, por ejemplo, esto de la anca de rana. Y pues bueno, es una oportunidad para poder probarlo y para mostraros si está rico o no está rico. ¿Es un beurre blanc ayer que acompañe la grenauille? Ah sí, 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 sí. Ah, sí, sí, sí. Ah, 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 sí. Ah, sí. Ah, sí. No se ha gozado, Cris. ¿No se ha gozado? Ah, no. y fue desde el año antes cuando llegamos aquí no había nada hay un año que no vio bueno, tenemos la oportunidad hoy si se va bien, se siente bien bueno, parece que la Anca Errana se harán como empanadas con una salsa blanca con mucha mantequilla porque el señor le echaba un montón de mantequilla yo una vez la probé hace poco pero la probé en un buffet y como que no era la mejor receta pero como hoy es el día de este plato pues seguro que está un montón bueno promete porque olió un montón bien así que yo creo que va a valer la pena esperar bueno, pues aquí hay unos cuantos juegos para que la gente se entretenga mientras que se hace la comida y bueno, nosotros vamos a jugar un juego que consiste en meter el saquito este en el hueco vamos a ver qué tal se nota vamos a jugar a este tipo de juego pues que consiste en meter la bolita en los agujeros que hay y pues bueno, hay una puntuación y pues que en toque la máxima puntuación esa persona gana vamos a ver como es la vuelta a ver, tira el juego claro mira a ver que tiene puntuaciones pues entonces el que más la máxima puntuación alta pues va como tira la bolita así la rueda la rueda, ¿no? sí uy uy, la da muy fuerte este juego no te lo da muy bien venga no hemos metido ni una, ¿eh? entonces este juego consiste en deslizar esta pieza e intentar meterla en los huecos que hay hay cuatro huecos ah, ya, ya, yo pensé que era lanzándola no, es como estos juegos que hay que hace así ya, 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 ya pues igual, pero con la mano era la antigüita a ver, a ver yo creo que va no sé que si no lo estamos inventando el juego yo creo que bueno ah, te gale más fuerte claro ¡eh! cuatro puntos bueno, ahora vamos a jugar al juego de la rana, ¿vale? pues consiste también tenemos aquí esta pieza y pues hay que meterla por el hueco y va a caer en una en un compartimento cada compartimento tiene un número tiene una puntuación pues entonces el que tenga la puntuación más alta es el que gana este es el juego del día porque como es la rana y este es la ranita yo he visto algo así en Colombia creo que se le tiraba como monedas creo que en la vuelta y es metálico también, ¿no? este se ve divertido vamos a ver cómo es vamos a ver qué tal se nos da esto está pesadita la pieza, ¿eh? ¿sí? ¿qué? ¿la metiste? no, no, no hay que meterla en la boca de la rana vamos a hacer una apuesta que la tiene abierta el que pierda aquí de ustedes dos prueba la rana de primero si la Isabel pierde pero se tiene que comprometer si pierde tiene que probar un trocito tengo que ganar yo para que pruebe no quiere, no quiere probarla pero te tocó a ti, ¿no? me toca, me quedan tres yo tengo otra tarea el juego todavía no ha terminado es que no quiere probarla toma, cincuenta ¿y ella cuánto metió? vamos, empate cincuenta, cincuenta me lleva cincuenta me lleva cincuenta me lleva cincuenta puntos toma ya, doscientes que la prueba tú la prueba tú la prueba tú ¿qué fue? no, ya perdí yo ya no quiere probar no quiere probar a la cadera un montón de gente claro, ya también porque claro porque es que han habido dos caminatas una caminata que empezó a las 5 de la tarde y otra a las 7 de la tarde entonces una era de 11 kilómetros y la otra pues no me acuerdo bueno y un dato curioso es que hoy van a haber 800 kilos de rana y nada más y nada menos que 82 mil patas de rana eso es una locura todas vienen de Asia y en total hay cincuenta voluntarios para organizar toda esta fiesta siempre me ha preguntado ¿qué sabe la rana? pero nunca me ha preguntado ¿por qué comen anca de rana en Francia? ¿por qué en Francia eso? ¿por qué? dice que antes era una receta que le gustaban los mones para sustituirlo por el pescado entonces ahí como que pues ya está quedó la receta en la historia claro y a lo mejor era hasta más económico para la época seguro seguro que sí pues acabamos de ver a unas personas que ya se han servido su anca de rana y pues la verdad que tiene buena pinta porque le han puesto como una salsita así como de ajo y pues bueno tiene buena pinta pero vamos a ver vamos a ver bueno señores llegó la hora de la verdad vamos a coger nuestro ticket vamos a ir allí a pedir a la barra y vamos a ver qué tal qué tal están las ancas de rana vamos a ver y bueno cabe destacar que el anca de rana no tiene mucha carne no es más que nada para bueno el día pero no tiene mucha carne está picado un poquito pues en verdad sí tiene que comer mucha claro para hartarte de sí para llenarte tiene que comer un platico de eso tiene que dejar bien es verdad que buena pinta ¿se fue la sos que a verle? y que no falte el ketchup nunca No, papas fritas sin ketchup Me ha hecho más ¿Cuál ketchup? ¿Salsa de tomate? No, esto es ketchup Aquí en Europa es ketchup Allí en Colombia se le dice salsa de tomate Pero aquí es ketchup de toda la vida Eso así le dicen en las películas En vuestros países ¿cómo se dice? ¿Salsa de ketchup? ¿Salsa de ketchup? ¿Ketchup o salsa de tomate? Porque aquí, yo en todos los sitios he visto que pone ketchup ¿Verdad? Que la porción De las ancas de rana Es pequeñita y en comparación Con los precios, los platos que veis aquí Este plato cuesta 4 euros Y la verdad que uno como que Se va a quedar un poquito más lleno con este plato Que con las ancas de rana Las ancas de rana han costado 8 euros Claro, también me imagino que las ancas de rana Pues debe ser más caro que Claro, sí, pero No sé, podría haber puesto un poquito más Claro, me parece que como también es como un plato Así, tú sabes, especial Como para picar Sí, pero tienen buena pinta La salsita se ve como rica Bueno, voy a hacer esto por el canal, ¿vale? Porque yo no tengo ganas de probar la anca de rana Te voy a sacar la botella de agua de una vez para que Voy a probarlo Toma Pero voy a comer un trocito pequeñito Es que me da una pena la rana Claro que sí Y se ve, se ve que la patita Y se ve la pierna Mira, mira, mira Mira, tenía los cuadriles Es que pienso que es una rana No, de verdad Yo tengo en la mente Tanto que es una rana Que Yo hay ciertos animales Que yo sé que yo no voy Que no voy a comer Es que Es como caballo Yo caballo no No como Ni comería Pero es como comer pollo, ¿no? Igual No, es lo mismo Porque hay tantos pollos Hay muchas ranas también Ay, no sé No sé El sabor está buena Está buena La salsa está muy rica Porque la salsa La salsa es mantequilla Con ajo Y perejil La salsa está rica La famosa Anca de rana ¿Qué dice? Está rica Claro que está buena Pero es que yo psicológicamente Como sé que es una rana Claro, claro Como que Pues está rico, ¿eh? Pero sí está rico Saba pollo, ¿verdad? Como Como una mezcla Como entre pollo y pescado En verdad Ya veo por qué Los monjes Estos que leímos Lo sustituían por el pescado Sabe como a El sabor es como de pescado Pero la textura es como pollo Sí Más como carne Como pollo Con un gustico a pescado Así la siento yo Pero entonces Le da El bito bueno Sí Lo que a mí me parece A veces como Como que es como raro Es cuando llega La parte del huesito Entonces como que Como que Se nota Que es un huesito De rana Entonces como que Me da ya Pero está rico En verdad Sí, está buena Yo lo encuentro muy bueno Es la verdad Como les dije Tiene como un gustico a pollo Pero lo más Como impresionante De esto Es la Que se ve Que se ve Como que Como otro Plato Que tal vez Si no Si no sabes Lo que es Se lo come Sin saber Pues aquí se ve claramente Que es una Una ranita Así O sea Se ve Se ve bien Como los huesitos Se ve la forma Completo de la rana Y pues yo Porque No soy muy cuidadoso Así A mí me gusta Probar muchas cosas Y pues Para la experiencia Pues no es algo Que comería todos los días Tampoco Porque es muy pequeño Pero Es algo como Para picar un poquito Como para Y digo yo Si han matado Si han matado A la rana Para cogerle Los muslos Las piernas El resto de la rana Se Ah Buena pregunta El resto O sea Se desperdicia No se come ¿Qué hacen Con el resto De la rana? Buena pregunta No sé Todas las fiestas Que nosotros vamos La barquette Esto es una barquette Aquí en Francia La barquette Es esto Es el platito Es el platito Pero entonces Este plato De papa frita Con salchicha Lo hay en todas Las fiestas Que hemos ido Siempre hay Bocadillo O una salchicha Así Vamos a probarlo Está buena Esto es una típica Fiesta francesa Todo el mundo Con el aperitif Todo el mundo Sentado aquí Comiéndose Pues el plato Típico de la fiesta Y pues nada Estas son las típicas Fiestas de aquí De Francia Entonces este video Va a venir bien Por si venís aquí a Francia Y queréis conocer Cómo son las fiestas De aquí Pues podéis ver este video Porque son todas Las fiestas parecidas Bueno Porque el año pasado Tenemos un video Que os lo vamos a dejar aquí Que lo hicimos el año pasado Que fue para esta misma fecha Que fue para esta misma fecha Y pues fue más o menos igual Pero solo que estaban haciendo Mejillones con papas fritas Y pues bueno Toda la dinámica de la fiesta Es más o menos la misma Pero bueno Está bien Como digo Para conocer la cultura Y por eso te decíamos antes Que aquí hay que venir con tiempo Hay que venir temprano Porque hay que comprar el ticket Porque podéis mirar atrás La cola que hay Hay un montón de personas Que han venido No, no, no Tú estás loco Han venido un montón de personas Que querían comprar el ticket Y ahora hay una cola enorme Por eso hay que venir temprano Con tiempo Bueno, vamos a jugar este ticket Desde aquí Yo siempre lo he visto En las redes sociales O en las películas Y nunca lo he probado Vamos a ver si no lo rompo A ver si no me rompo la mano yo Esto vale un euro Vale Un euro De cincuenta céntimos una vez Un euro tres veces Y dos euros siete veces Vamos a darle tres veces Vamos a medir la fuerza Rocky Bueno, pues este ha sido el video De una fiesta aquí De Francia En este caso De la fiesta de la anca De la rana Si te ha gustado No olvides compartirlo Suscribirte Suscríbete al canal Si estás pendiente De venir aquí a Francia Y de conocer la historia Y de cómo viven aquí los franceses Y bueno Dinos tus comentarios Dinos lo que piensas Deja tu comentario Qué te ha parecido extraño Qué no te ha gustado Qué es lo que te ha sorprendido Que nosotros con gusto Te vamos a responder Así que nada Nos vemos en el próximo video Chao